...seguridad piden allí en esas localidades de San Cristóbal. De otro lado, fueron capturados tres sujetos que pertenecen a una peligrosa banda dedicada a la venta de estupefacientes a menores de edad en la localidad de San Cristóbal. ¿Cómo operaban esos personajes, Estefanía? Mire, Jonathan, lo que hacía era que llegaban hasta parques y colegios para venderles a menores de edad todo tipo de drogas. Los sujetos fueron capturados en una zona boscosa mientras estaban preparando las dosis personales para su venta. Marihuana, bazuco, cocaína y hasta tusi eran algunos de los estupefacientes que vendían estos tres delincuentes en el barrio La Flora en San Cristóbal, con mayor prevalencia a menores de edad en entornos escolares y parques públicos. En el marco de la Operación Bogotá, uniformados adscritos al CAI Juan Rey, observan tres ciudadanos, los cuales toman una actitud sospechosa. Al observar los uniformados, emprenden la vida, siendo alcanzados dos metros más adelante, donde al practicarles un registro a persona, se les encuentran estupefacientes. Los hombres fueron sorprendidos por las autoridades cuando estaban empacando las dosis personales para comercializarlas en la zona. Asimismo, dinero producto de este delito, siendo dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, logrando con esto la Policía Metropolitana sacar de circulación 630 dosis de estupefacientes, los cuales afectan a nuestros jóvenes en la localidad. Los sujetos harían parte de una peligrosa red dedicada a este delito desde hace varios meses en la localidad de San Cristóbal. Los jóvenes capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial.